¡Suscríbete! 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 trash metal este cotorro sino que ya está en una búsqueda distinta y les queda muy bien y lo hacen con mucha técnica y tiene mucha habilidad para hacerlo y lo disfrutas porque de la misma forma no dejan su su tendencia de ataque no este pero que ya no es tan tan predecible van haciendo una cantidad de variaciones técnicas de instrumentación de este de proyección muy bien logradas muy muy padres y es todavía más disfrutable porque han hecho repito de su fal de su este falta pero no por falta por por ausencia no sino por el estilo de su falta de elementos han hecho una cualidad y me parece que están trabajando ya en un trash metal más elaborado más o sea bandas con más miembros con más instrumentos que hacen trash metal no llevan es este no tienen de repente esa imaginación de agarrar este su guitarra y crear un riff que los lleve para otro lado no que que sea este melódico o que sea este o que tenga cierta proyección este progresiva o que tenga un poco más de técnica o que tenga un poco más de acordes dentro del mismo tiempo bandas con más elementos no lo hacen y ellos si lo hacen en este disco si con menos elementos y suena muy bien porque no suena vacío porque el baterista llena mucho llena mucho y cuando el guitarrista tiene que este que dejar el riff de ataque que es lo que llena y engrosa la canción y tiene que hacer una incursión quizás un poco más melódica quizás un cambio estilístico el baterista lo llena y esa falta de elementos termina siendo lo que repito una cualidad y una proyección y canciones más inteligentes canciones este variadas no te vas o sea no te aburres y van van entregando te mucho poder mucha dirección velocidad y todo pero ya en una búsqueda de elementos y esto es bastante bastante loable es algo que está identificando mucho a esta banda están trabajando muy bien sus temas no se están conformando con el simplismo del ataque de la velocidad este del añere si quieres verlo así del tucatuca del pong pong del uca uca del ñaca ñaca sino que este yo oigo una banda más buscando ideas más progresivas no esté experimentando con rips de guitarra que no escuchas en tradicionalmente en bandas de este tipo no y que eso verdaderamente me hace sentarme aquí francés yo ya los venía siguiendo ya era uno de mis proyectos favoritos y ahorita la verdad me han este me han atraído aún más es un álbum que escuchado muchas veces y que esperaba ansiosamente la oportunidad de sentarme a comentarlo con ustedes porque vale la pena escucharlos y notar estos elementos que le ponen de más a ese sonido que ya es muy divertido que ya es muy veloz que está muy bien proyectado y que ahorita está en búsqueda y se escucha muy sólida la banda se escucha muy bien trabajada tiene muy buenas ideas con esta clase elementos tiene una muy buena y excelente instrumentación y no pierdes nada con ir a sus plataformas y escucharlos o contactarlos o verlos si llegan a tu ciudad una gran gran banda d flash and roll tras metal pongan pongan black de excelente manufactura no grabar como quieras pero una gran gran banda